Hoy presentamos METELO PAPI, METELO METELO PAPI Ahora si viene lo chido Ahí te voy San Pedro No, par, ese fierro loco, no se botea allá arriba No, ya vale mal Ay no, no puede ser No puede ser, mano No puede ser que ese puto bot le haya ganado el arma, mano Y acá hay otro puto bot No, par, sé que es artera, mano De verdad, que es artera No tener una... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿A dónde vas, imbécil? De verdad es imposible que ese bot me mate Yo voy a mi destino y voy a ganar Se lo mate, se va a revivir, hermano Yo voy a caer en la cabeza Se va a caer en la cabeza, hijo de la gran puta, dinosaurio de mierda Hijo de la gran puta No, ese hijo de puta va a ver el cielo, hermano Ese hijo de puta se va a poner a ver el cielo y me va a matar en el aire Dios mío, señor Sidney No, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Le caí en la cabeza, ese hijo de puta Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Una emotiza, una emotiza, ensana Una hora después Puta, qué ofertón Santa madre, ahorita vemos qué pedo Apúntenle bien Jura de sacar la basura Puta madre, que le disparan a esa mierda Uy, no, gente, estoy muy bot, parcio No estoy pa' hacer ni un culo Unos momentos después Detrás de ti, imbécil Al piso, loco 10 segundos más tarde Hay gente allá arriba con orrea No sé, estar allá arriba Acá no sé qué, marica Ay, parcio Dios mío, señor Sidney No, parcio No, parcio Qué maricá, huevón De buena, qué maricá, mano Cómo llega a este tipo de puta niño rato Por la espalda Y me pega un pepazo Y después me quita todo el pecho Con esa malpareada Puta rabia Ay, necesito esa arma, por Dios Puta, qué ofertón Con los reijos de puta Oh, no, pana Cómo un puto vos me mata así, mami Pobre cosita fea O sea, cómo me mató Puta madre, parcio Qué malparear, rato Un puto vos me maté así, mano Pues sí, güey, no mames Lo va a acabar a su maricá En la cabeza, mano Ok, polilla Me lo he metido, Ruz Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta Ya verás Este fue el puto que me mató No, mano ¿Cómo tienes paz? No lo sé, tú dime Tengo que ganarme una partida Antes de los memes, güey Tengo que ganarme una puta partida Antes de los putos memes Parece que tenemos A un chico rudo Están llamando tropia por disco Duro dos horas Haciéndolo bien rico Pero ahorita contesto Ok, polilla Así, güey, puta, qué ¿A dónde vas, imbécil? Yo soy yo soy yo soy Malparido, rato Hijo de la gran puta ¡Sóbrete a la torre! ¡Qué! ¡Ya probó cómo va tan duro! ¡Puta madre, huevón! ¡Esa es la gran puta mierda! ¡Ya estaba en otro mapa y todo, mano! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Unos momentos después ¡Al fin te atrapé, esponja! ¡No, ni merga! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Ah, mamoncita, amiga! malpar y habilidad para rato no mames no se mareca si no te cae un hijo de puta no yo necesito caer otra vez ahí por ley ay te voy san pedro una hora después ni un puto botiquín gonorrea no ni merga no me estan persiguiendo eres un grandisimo estupido al pario el trenaipero hijo de la gran puta adonde vas imbecil si te perro que hue puta cantidad de camperos salen de aquí no increíble yo creo que ese marica es el que esta todavía trepado allá arriba no 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 la gente aqui me llueve del aire parce no parce aquí la gente me llueve del aire parce de verdad aqui la gente llueve de mano y yo ni siquiera me doy cuenta como me matan parce un hijo de puta voz me cae con ese bebé que me pega dos tiros y me mata siguen como me matan parce con cero kills no mano siguen bien no 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 ¡Suscríbete al canal!